La pesca sostenible La pesca sostenible ahorita mismo está caóticamente crítica. ¿Cuál es nuestra preocupación? La preocupación de nosotros es de recuperar, de hacer un repoblamiento de los peces anteriormente que se hayan desaparecido. Las mismas asociaciones organizadas, los pescadores organizados, le están dando a entender a los pescadores desorganizados en que podemos conservar y proteger nuestros complejos cenagosos. Ellos mismos proponen y le dicen a los pescadores que no pueden pescar en esa zona porque esa zona es para preservar y sostener las especies. Con los patios productivos, las personas van a producir diferentes clases de hortalizas. Estamos implementando la cosecha de agua, que es retener el agua cuando hay temporadas de lluvia. Podemos ayudar mucho en nuestros hogares. Lo veo como algo sostenible. Y aparte de eso, también les puedo enseñar a mis hijos de crear empresa en tu propia casa. Este proyecto de restauración ha sido escoger sitios que están deforestados y volverlos a restaurar. Entonces, nosotros estamos recuperando todas esas especies que son de las zonas para poder restaurar y recuperar lo que ya se está perdiendo. Los talleres han sido muy importantes. Importantes en que le están dando a conocer a la gente de cómo es que tenemos que empezar a minimizar el impacto que nos viene en cuanto al calentamiento global y en cuanto al cambio que tiene el clima ahorita. Gracias al trabajo que se ha venido haciendo, entonces ha mejorado la calidad del agua. El ganado está mejor porque ahí más tienen árboles, tienen sombrío. Los potreros son mucho más buenos con el sistema de silvopastoreo. Tenemos que hacer una inversión grandecita, pero vamos a recoger algo productivo para la finca. Desde el inicio, el Grupo Guardaciénaga fue conformado para proteger nuestro ecosistema que tenemos acá, como el Confero Cenagoso del Sapo. Vamos a tocarle la puerta a los mineros, ya los mineros nos han comprado plántulas. Yo les digo, bueno, ustedes tumban un árbol, siembren 100. Del proyecto estoy muy enamorada del vivero. Hemos aprendido cómo se manejan las matas, cómo se siembra, cómo hacemos el abono. Empezamos a trabajar desde el 2015 con las entidades TNC, Biodiversa, Corantioquia. Nos han brindado la oportunidad para nosotros aprender más en esta comunidad. Es muy importante estos programas para proteger y conservar nuestros ecosistemas. Una de las importancias es rescatar el agua, el agua que se ha internado. Ya hay partes de reparolamientos o de siembras que se han hecho en unos lugares y el agua volvió a aparecer, que eso es de suma importancia. La Siena ha sido declarada área protegida. Esto es lo que más nos ha... Pues es lo que yo tengo así como algo, lo mejor que me ha pasado. Porque después de eso nos han llegado proyectos varios. Lo que tengo atrás es Nautilius, que es una jaula flotante. Primero hicimos un intento con pescado, bocachico, que es el natural. Y ahora, precisamente hoy, estamos echando de nuevo un cultivo nuevo que es con dorada. Yo como pescador lo veo como una alternativa distinta a la pesca. En vez de pescarlo, lo voy a cultivar. Esto de los jaulones se está haciendo un ensayo. Un ensayo, pero si nosotros tenemos paciencia, yo creo que lo logramos sacar adelante. Y le agradezco a la ONG TNC porque nos han traído cosas muy bonitas. Nos han unificado más con las veredas, con los corregimientos y con nosotros mismos. Tenemos una belleza espectacular. Gracias. 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 Gracias.